Miércoles 19 de marzo de 2014 y hoy descubriremos el tal famoso proyecto Morfeo que Sony pretende revolucionar con la Playstation 4 Project Morpheus, el casco de realidad virtual que Sony estará preparando para la Playstation 4 fue presentado en la Game Developer Conference de San Francisco buscando hacer la diferencia en inmersión para los videojugadores actuales este contaría con una pantalla LCD de 5 pulgadas con resolución Full HD acelerómetro, giroscopio, vista en 90 grados y compatibilidad con la Playstation Camera y los mandos de Playstation 4 y Playstation Move también tendrá una conexión HDMI con USB, audio tridimensional y un display con funciones sociales para ahora sigue siendo un prototipo pero todo a punto de que para la E3 2014 en junio este producto ya estaría desarrollado y aplicado en la Playstation 4 DeepFace es un nuevo sistema de reconocimiento facial que Facebook ha presentado para asimilar la inteligencia artificial a una cuestión prácticamente humana este sistema es capaz de reconocer rostros con una precisión de un 97,25% solamente unos puntos más abajo de la exactitud con la que tenemos las personas trabaja basándose en 4,4 millones de caras etiquetadas y utiliza una tecnología de mapeo 3D para marcar por puntos un rostro y así identificarlos tengamos en mente que esto es parte de un trabajo interno de Facebook en desarrollo e investigación en la inteligencia artificial y no hay planes para incorporarlo dentro de la red social Sate Nadella Microsoft no ha querido emitir mayores comentarios sobre la próxima presentación pública por su CEO en San Francisco según estimaciones Microsoft perdería 2.500 millones de dólares anuales si es que mantiene Office fuera del iPad ¿tanto dinero? Nos vemos en dos días más suscríbanse a nuestro canal y visiten ohmygeek.net para ver este y todos los capítulos de LS3 chao chao click baj tap un bar aperitails ¿teouter la uberna? martín беспó nickel